Señoras y señores, vuelve el debate más importante del año, el que todos estaban esperando es cuestión de estado. ¿Qué sería del fútbol sin él? ¿Dónde se jugará la final de la Copa del Rey? Qué pesadilla, ¿eh? ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Ha vuelto el debate, el maldito debate de cada año. ¿Dónde, narices, se jugará la final de la Copa del Rey? Primero de todo, enhorabuena al glorioso, al deportivo a la vez que se ha clasificado para la final por primera vez en su historia. Felicidades, de verdad. Va a estar bastante graciosa esta final de la Copa del Rey porque, claro, los anticules dirán, si palma el Barça, ¡Ostras, es que han palmao con el a la vez, no sé qué! Bueno, eso sí, si la gana el Barça, ¡oh! no le darán ningún valor. Sin tener en cuenta que hemos superado al Atlético de Madrid, a la Real Sociedad, al Atlético de Bilbao, ¡da igual! Nosotros le vamos a tener todo el respeto del mundo al deportivo a la vez porque, además, se lo ha peleado, lo ha logrado, además ya no se ha ganado en el Camp Nou este año, y lo que digan los demás, pues como que me da igual, ¿no? Los que no están en la final son como un tío en Granada, que ni es tío, ni es nada. ¿Qué hablen? Bueno, hoy he ido al kiosco para ver qué decía la prensa sobre el tema, que por cierto, las señoras que se paran en medio de la calle, sabiendo que es estrecha, se ponen ahí a hablar, a cotorrear, no, hombre, no, que yo tengo que hacer maniobras para pasar, basta ya de pararse a hablar en calles estrechas, señora, ¿no ve que tengo que pasar al kiosco a comprar la prensa? En fin. Bueno, el diario Sport, por ejemplo, titula con Florentino a la cabeza en el Bernabéu, ¡ni de coña! Luego en el diario, también Florentino en portada, en nuestro estadio, no se puede porque estamos de obras, ¡qué raro! Yo no voy a criticar al Real Madrid por no querer ceder su estadio para la final de la Copa del Rey, yo no lo voy a criticar. Entiendo perfectamente que un Real Madrid, un Barça o cualquier otro equipo que tenga rivalidad con alguien que ha pasado a una final, pues le moleste, que pueda llegar a celebrar un título en su estadio, es lo más normal del mundo. Lo que sí voy a criticar son las excusas del niño bebé, hay que ir de cara en la vida. Ayer se lo preguntaron a Florentino, bueno, es que vaya, pregunto también, dicen los cachondos del Barça que la final de Copa la quieren el Bernabéu, dice el periodista, y Florentino le responde, no, no, si ya vamos a empezar las obras del estadio del Bernabéu. Y esto ya es un cachondeo, porque primero fueron las obras en los lavabos del Bernabéu, el año pasado el concierto de Bruce Springsteen, y ahora otra vez obras en el Santiago Bernabéu. ¡Venga, vámonos! Cuando en realidad todo el mundo sabe, porque se transmite por Twitter, porque se transmite desde la prensa amiga de Madrid, que no quieren cederlo porque es el Barça, y no quieren verle celebrar un título que suene el himno en el Santiago Bernabéu, el himno del Barça, me parece fantástico, pero cuesta tanto, cuesta tanto decirlo, cuesta tanto decir, no te lo dejamos, porque no queremos veros celebrar un título. Yo creo que sería un ejercicio fantástico por parte del Madrid de honestidad. ¿Sabéis cómo se solucionaría esta basura de debate, este penoso debate de cada año? Leche, eligiendo sede por sorteo al empezar la temporada. Además yo creo que ayudaría el formato de la Copa del Rey, yo creo que los jugadores del Barça pues harían más hincapié en llegar a la final sabiendo que es en el Bernabéu. Igual los madridistas sí saben que la final es en el Camp Nou, un plus de motivación a los jugadores del Betis sabiendo que la final es en el Sánchez Pizjuán, un plus de motivación a los del Atlético Madrid sabiendo que la final es en el Santiago Bernabéu. Y aparte de ahorrarnos este debate, pues ganarían todos los equipos, creo. Vamos a hablar ahora de las posibilidades. Santiago Bernabéu, Camp Nou, Mestalla, Vicente Calderón o San Mamés. El Bernabéu lo descartamos porque dicen que hay obras, perfecto. Camp Nou, vamos a ver, a mí me parecería una sinvergonzonería jugar una final en un campo que no es neutral. Y ya lo dije en su momento cuando jugamos contra el Athletic Club de Bilbao, no me parece bien. A no ser, como he dicho antes, que se hubiera elegido por sorteo antes de comenzar la Copa del Rey, que no es el caso. Y más teniendo en cuenta que el Alavés tiene pensado que más o menos serán 16.000 espectadores los que acudan a la final. Por lo tanto, ¿el resto qué será? ¿De los 90.000 espectadores del Barça? No cuela. Estadio Vicente Calderón. Sí, pero no. Un buen estadio, con buena capacidad. Las aficiones no tendrían ningún problema, prácticamente harían los mismos kilómetros para llegar al estadio. Pero te pones a pensar y dices, vamos, es que cae por su propio peso que el último partido de la historia que se disputa en el Vicente Calderón lo debe jugar el Atlético de Madrid. Es mi opinión, yo no entiendo que el Atlético de Madrid se preste a eso. No lo entiendo. El nuevo San Mamés, un gran estadio, moderno, incluso es el preferido por conexión con el Alavés. Pero ¿qué ocurre? Que tres días después de esa final actúa Guns N' Roses en San Mamés. Entonces, es un hándicap importante. Dicen que podría ser difícil compatibilizar el partido y el concierto. Y luego llega Mestalla, que reúne la condición de ser neutral pese a que los aficionados del Alavés tendrían que hacer 200 kilómetros más que los aficionados del Barça. Aún así, yo pienso que Mestalla reúne las condiciones y tiene 55.000 espectadores que tampoco está mal. Veremos qué pasa finalmente, pero ya sabemos, en España, diferentes para todo. La Federación Española está ahí sentada, en la poltrona, que pase el tiempo, aquí no pasa nada, creando debates absurdos cuando esto podría estar solucionado antes. En Alemania, por ejemplo, la Copa se disputa siempre en el Olímpico de Berlín. En Italia, la Copa se disputa en el Olímpico de Roma. Y en Inglaterra, en Wembley, es que no hay más follón. Pero aquí nos empeñamos siempre en crear debates absurdos, debates tontos que podrían tener solución mucho antes. Pero no les da la gana. Bueno, majos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte. Y a ver si se soluciona esto lo más antes posible. Que vaya bien.